Ya se van los marineros, maruguita con pan de telera Ya se van los marineros, maruguita se van palama, ya se van palama Yo le mare, mare, ya se van los marineros, maruguita con pan de telera Y el moto rompe el silencio, maruguita se van palama, ya se van palama Yo le mare, mare, el moto rompe el silencio, maruguita con pan de telera Ay mi barrio marinero, mi barrio, mi barrio Ay mi barrio marinero, mi barrio, mi barrio, ay mi barrio Dame la mano, dame Dame la mano, dame Y subete a mi barquilla, flamenca, dame la mano Y subete a mi barquilla, dame la mano, dame Dame la mano, dame Y subete a mi barquilla, que el vuelo de tu volante Y subete a mi barquilla, que el vuelo de tu volante Si pudiera llegar, ya estar vacío Ay mi barrio Ay mi barrio Me dio hace unos zapatitos del ala de mi sombrero Un fino y muy flamenquito que es muy flamenco Mi zapatero Me dio hace unos zapatitos del ala de mi sombrero Que resuenen mis pasitos que es muy flamenco Mi zapatero Me dio hace unos zapatitos del ala de mi sombrero No lo he visto más bonito que mis zapatitos nuevos No lo he visto más bonito que mis zapateros No lo he visto más bonito que mis zapateros No lo he visto más bonito que mis zapateros No lo he visto más bonito que mis zapateros